Música Dice que está en la flor, en la flor marchita Pueden sentarse por un instante hermanos, el Señor nos siga bendiciendo a todos Amén Qué bonito, dame la mano y mi hermano, serás Me encanta la música a mí Desde niño, a mí me gustó la música Y desde niño, yo le decía a mi papá que me enseñara a tocar guitarra Porque yo le veía la guitarra que él tenía Y le decía, me dice, no, la guitarra lo corrompe La guitarra lo va a echar a perder a usted Porque como yo era tan terrible, inquieto Entonces, él decía que yo podía coger vicios con la guitarra Entonces, él siempre tenía por costumbre en Navidad Este, nos mandaba a dormir, según él, para que el niñito Dios nos pusiera los regalos en él Pero yo eso no me lo tragaba nunca hermano Porque yo decía, niñito Dios, es él Pero él siempre llegaba a despertarnos con una armónica Nos tocaba alguna canción y nos despertaba Pero a mí me gustaba, porque siempre me gustaba la música A mí me mandaban a hacer algún mandado a la tienda Y mi papá tiraba una saliva en el piso Y decía, venga, antes de que se seque Y se le resecaba la garganta, estar tirando saliva Si no yo llegaba, porque es donde me encontraba alguien tocando guitarra O algo haciendo música, ahí me quedaba Me encanta la música de Dios Me encanta la música de Dios Porque hoy se canta mucha música, pero que no es de Dios Porque los cantantes de hoy Que dicen que son cristianos No cantan para Dios Ni para la gloria de Dios Sino que cantan para el comercio Y para la gloria de ellos Amén Y la música de Dios No es para agradar a nadie Es para agradar a Dios La palabra música viene de una palabra griega que se llama musa Musa Y musa es inspiración Lo que usted coge por inspiración Los hombres componen poemas Y su musa de inspiración puede ser Una vaca, un perro, un gato, un caballo, una mujer Un fracaso romántico Entonces La musa de inspiración de nosotros tiene que ser Dios La música es La música de Dios es para agradar a Dios Aunque al mundo no le guste Porque es que los cantantes de ahora Que antes cantaban música de Dios Ahora usted los oye cantando reggaetón Perreo Los oye cantando rock cristiano Bachata Y horchata Amén Porque ellos quieren agradar a la gente El ritmo que les gusta Amén Pero el genuino hijo de Dios Le va a gustar El himno No la canción El himno Que le agrada a Dios Aunque dicen Ah ese Ese es muy anticuado Por ejemplo El himno Cuán grande es él Cuán grande es él Lo compusieron en 1820 Un americano Escribió la mitad del himno Y un ruso en Rusia Escribió la otra mitad Y desde 1820 hasta ahora No lo han podido apagar Porque todos los himnos Que se cantan a Dios Todos han sido inspirados Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo No por la inspiración De los billetes Ni por agradar a nadie Si no es para agradar A Dios Cuando usted dedique un himno No se lo dedique a la iglesia Al Señor Amén Cante para el Señor Y no diga este tema Eso es de los mundanos Este himno Este himno Los himnos son para Dios Los temas son para los mundanos Alabado sea el nombre del Señor Lo que pasa es que han querido Modernizar La música de Dios Y porque estoy hablando de esto Porque es necesario que ustedes lo sepan Es la última tarde que voy a estar con ustedes Y yo no me quiero ir sin eso No me quiero ir sin eso Quiero que ustedes sepan eso No venga a decir No No escuche mi voz Escuche la letra Vaya siéntese No cante Entiendo Porque usted A Dios le va a cantar Y tan agradable Es la voz Del que canta bien entonado Como el que es tan desagradable oírlo ¿Por qué? Porque lo que Dios Ve es la forma En que usted le está brindando La alabanza a Dios Amén Bendito sea el nombre del Señor Y Y Dios se agrada De los músicos que son así Que tocan Para la gloria De Él Mire hermanos La música Usted tiene que vivirla Cuando usted va A cantar a Dios Usted tiene que vivir El momento que usted está cantando Amén Usted tiene que vivirlo Y usted tiene que introducirse Dentro del himno Usted tiene que introducirse Dentro del himno Ve porque Que no se puede cantar así Por cantar voy a cantar Y Ni el que cantó Salió edificado Amén Pero cuando usted se mete Dentro del himno Dios le causa Inspiración Una de las primeras veces Que yo sentí la presencia De Dios Fue por un himno Y yo me asusté todo Hermano Porque aquella mujer Que estaba cantando Ese himno tan lindo Y una sencillez Y ella con sus ojos Ella estaba metida En el himno Hermano Y yo sentía Que los pelos Se me paraban En ese entonces Tenía pelo Los pelos Se me paraban Hermano Y yo decía Uy Y yo sentía La cara Enerizada O sea Con los pelos parados Y todo eso Y yo decía Que será esto Y yo me agarraba duro Y después Sin darme cuenta Estaba llorando Estaba llorando El Señor Estaba usando Esa mujer Los himnos Son mensajes Cantados Para la gloria De Dios Ve o sea Que Dios Se agrada De su música ¿Por qué? Porque Los músicos De Dios Siempre ocuparon Un lugar Importantísimo En el templo De Dios Los músicos De Dios Podían ver Las varas Del arca Del pacto Podían ver Eso Y jugaban Un papel Muy importante Porque en el día En que el sumo sacerdote Entraba al lugar Santísimo El lugar Santísimo Era oscuro Y ahí no se podía Entrar con fuego Era un lugar Oscuro Y quienes eran Los encargados De encender La luz En el lugar Santísimo Eran los músicos O sea Ellos eran Los encargados De hacer Descender La chequina De Dios Tocando Para la gloria De Dios Entonces Descendía La chequina De Dios Y el lugar Santísimo Se iluminaba Entonces El sacerdote Entraba Con la sangre Y ministraba En el propiciatorio Y las perlas Que tenía Del urín Tumín Del pectoral Comenzaban A brillar Y a resplandecer En la pared ¿Ve? Entonces Se sabía Que cuando Él salía De ahí Había Palabras De Jehová Para el pueblo Pero a veces Uno se sube Aquí hermano A ver si Le encienden Por lo menos Porque no le prenden Nada Y no hay palabra Los músicos Le dejaron A uno El lugar Arrastrado Apagado Y eso Todavía Es Los músicos Juegan Un papel Importante Por eso Cuando yo Pastoreé Los músicos Que yo Pastoreé Tenían que Ayunar Hasta cuatro días Corridos Yo no los dejaba Y le decía Compañeritos Ustedes se mueren Conmigo Y van a quedar Como mapaches Con ojeras Porque Música Es ministrar Dar Dar lo que uno tiene Y si no tiene Nada Que va a dar La guitarra Va a sonar Cierto Porque toca Pero la unción No se siente Y la iglesia Tampoco la siente Yo pude ver En la iglesia Cuando Comenzaban A tocar Los músicos Si habían Endemoniados Comenzaban A gritar Calla la música Calla la música Y ellos decían Cállate No toques más Nos atormentas Por la unción Ve Por la unción Ve Y la iglesia Cantando también Entonces Los demonios Se ponían Alegres O sea que La música De Dios Es muy linda Canten Música De Dios No comercial Música De Dios Interésense Músicos Cuando van A tocar Que origen Tiene ese Hino Que origen Tiene De donde Salió Quien lo Escribió Como lo Escribió Ve Como este Marcos Witz Que es un Comercial De música Yo le llamo Un depredador De la música Porque ha Agarrado Los himnos Antiguos Y los ha Descompuesto Los ha Descompuesto Cuando una Una persona Le va a hacer Una modificación A un edificio Tiene que Respetar La simetría Que tiene El edificio Y hacer Las reformas Bajo la simetría Del edificio Entonces Si yo voy a hacer Un arreglo Musical Sobre un himno Tengo que Respetarle La 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 posición Del himno La estructura Del himno No se la puedo Cambiar Y lo mejor Es que Componga Sus propios Himnos Métase en Ayuno Y oración Que todavía La inspiración Del Espíritu Santo No se ha Caído Porque ahora Todo es muy Fácil Copiar ¿Verdad? Ahora Le quemo El disco Y esos Son incendios Por todo Lado Y ya Quieren Quemar Los mensajes Y ya Quieren Quemar También Los himnos Voy Voy a Tratar De entonar Un himno Para la Gloria De mi Señor Que es Te vengo A decir Ese 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 Lo escribió Un poeta Mexicano Que se llamaba Juan Isaí ¿Ve? Y el Recibió Una sanidad De Dios Terrible Entonces Le escribió Te vengo A decir Te vengo A decir Oh Mi Salvador Que yo Te amo A ti Que yo Te amo A ti Con el Corazón Te vengo A decir Te vengo A decir Toda La verdad Que te amo Señor Y adoro Señor Con el Corazón O sea Que Usted Usted puede Decírselo A otro Y lo puede Engañar Pero a Dios Si te le canta Eso Sin tenerlo Hermano Le puede Caer Un rayo Encima Y decir Este mentiroso Me está Cantando ¿Por qué? Porque cuando Vienen las pruebas Quiere irse De la iglesia Y busca Miles pretextos Para no estar En la iglesia Y ahora Le vengo A decir Te amo Señor Te adoro Señor Y dice Pero ¿Quién es El que está Diciendo eso? Amén Gloria al Señor Voy a tratar De entonarlo Voy a tratar de entonarlo Voy a tratar de entonarlo De entonarlo ¡Gracias! 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 Verso 18, si usted tiene una visita, por favor, póngale la palabra, enséñesela, no le van a gastar las letras, amén. Dice así, 1 Samuel 17, versos 17 y 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un jefa de este grano, de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Lleva a sí mismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver a tus hermanos, están buenos, y toma prenda de ellos, amén. Y toma prenda de ellos, ve a ver si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sea tu nombre glorificado, Señor, sea tu nombre glorificado en esta noche, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Y en el nombre de Jesucristo, mi Señor, estoy enviando esta palabra ahora mismo, para salvación de los que están aquí, y que no la tengan, oh Dios. Señor, sé propicio en esta noche, Señor, y por amor de tu nombre, ministranos, Señor, exhortándonos, consolándonos, edificándonos, para la gloria de tu nombre. Ten piedad de cada uno de nosotros, y haz que nuestros corazones ardan al escuchar tu palabra, oh Dios. Padre mío, te doy gracias por el privilegio que me concedes, y la confianza que me has concedido de poder hablar tu palabra. Concédeme de tu inspiración, unción y dirección divina, para poder hablar tu palabra, oh Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor mío. También te ruego, oh Dios, que nos bendigas, y nos ministres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Dios. Amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar bajo el tema, toma prenda de ellos. Amén. Estaban los días en que Israel había decidido abandonar la teocracia. Ellos le dijeron a Samuel, que él ya estaba viejo, que ya estaba viejo, y que sus hijos no eran como él. Y le dijeron a Samuel, queremos tener rey como las demás naciones. Naciones, que feo es cuando usted quiere parecerse a los demás. Eso es falta de criterio propio. Mi abuelita decía, ¿a dónde vas, Vicente? Al ruido de la gente. Usted tiene que tener criterio propio. Amén. Por ejemplo, un muchacho que decide, digamos, estudiar medicina, y que ya a media carrera de medicina dice, ya no estudio medicina, me gusta esto otro, no tiene criterio. ¿Ve por qué? Porque uno va a estudiar conforme a la vocación. ¿Ve? Cuando yo entré a estudiar, nos pusieron en el salón de nosotros, habían 45 muchachos, y nos pusieron un psicólogo que iba a estar con nosotros por tres meses. Y durante esos tres meses, ese hombre estaba con nosotros, y nosotros estudiando y todo eso. A los tres meses, digo, este es el resultado de este estudio que hice con ustedes. Y digo, de todos estos 45, solo 18 sirven para estar en el tecnológico. Los demás pueden buscar otro centro de estudio porque aquí no van a pegar. ¿Ve? Están selectados desde 45, 18, conforme a la vocación. Y a mí me dijo, usted sirve para esto, y al otro le digo, usted sirve para esto, usted sirve para esto. No se equivocó, porque cuando él me dijo a mí, usted sirve para eso, Dios sabe que mi corazón salta por la mecánica. Yo no dono sangre porque me sacan aceite de las venas. ¿Ve? Porque es la vocación que Dios puso en mi corazón, en mi vida. ¿Ve? Y desde ahí emprendí la carrera, y no la paré hasta que me convertí. O sea que, que según la vocación, ¿ve? Y usted querer ser igual que los demás, eso no está bueno. Eso no está bueno. Ay, ¿y por qué el hermano Henry aquí es así, 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 allá? Y en la otra iglesia, que del movimiento andan así, así, asá. A usted, ¿qué le importa? Búsquese un pastor flojo, mediocre, entonces, y váyase con él. Amén. Usted tiene que tener convicción en lo que ha creído. Amén. En lo que ha emprendido. Porque si no, nunca va, nunca va a hacer nada. Israel estaba viendo que los otros tenían reyes. ¿Ve? ¿Y qué más? ¿Qué más? Si ellos tenían al rey de reyes. Porque el rey de Israel era Dios. Amén. Y se canta, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es? Dios va fuerte y poderoso. Amén. O sea que Israel tenía al rey de reyes. Pero no, ellos querían tener un rey carnal. Ellos estaban buscando, como decía ahora el himno, una excusa. Y la agarraron buena con Samuel. Y dijeron, Samuel ya está viejo. Denos un rey como las demás naciones. Cuando Samuel se fue a consultar a Dios. Dios le dijo, no te han despreciado a ti. Si no a mí. Pues yo soy el rey de ellos. Pero quieren rey, se los voy a dar. ¿Ve? Entonces. Nosotros vemos que Dios. Escoge a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl. Es escogido de acuerdo a la voluntad del. Pueblo. ¿Ve? Entonces nosotros vemos. Que el tipo de unción. Que vació Samuel. Sobre Saúl. Fue la unción de la redoma. ¿Ve? Y la redoma cuando se iba a ungir. A una persona se tenía que quebrar. Y se vaciaba el aceite. Sobre la persona. Amén. Entonces cuando Samuel ungió a Saúl. Le digo a Saúl. Tiene que ir a hacer todas estas cosas. Y vas a encontrar a unos hijos de los profetas ahí. Y un montón de cosas. Para que la unción se hiciera efectiva. En él. ¿Ve? Pero cuando Saúl fracasó. Y Dios escogió a David. Y ahí no lo escogió el pueblo. Sino que Dios escogió. A David. Si usted ve en 1 Samuel 16. Dios le habla a Samuel. Y le dije. Coge el cuerno. La unción del cuerno. ¿Por qué? Porque el cuerno nos habla de autoridad y de poder. Y David recibió la unción del cuerno. Cuando Samuel ungió a David. ¿Ve? Con la unción del cuerno. Ahí mismo se manifestó el Espíritu de Dios. No tuvieron que darle ningún tipo de instrucción. ¿Por qué? Porque David desde antes de eso ya tenía un corazón para Dios. Entonces el que tiene el corazón para Dios. Hermano. Dios no necesita hacerle muchas vueltas. Amén. Pero cuando un pastor es escogido. Por la voluntad del pueblo. Le van a dar la unción de la redoma. Y después va a ser un castigo para todos. Porque la Biblia dice que Saúl reinó bien solo un año. Reinó 40 años sobre Israel. 39 años fue malo. ¿Por qué eso? Porque la ley decía que cuando alguien se iba a azotar conforme a la ley. Se le tenían que dar 40 azotes menos uno. 39. Y el pueblo de Israel fue azotado por su decisión. Con la vara de Saúl. Y por eso le dieron 39 varazos. Y dentro de que ellos habían abandonado la teocracia. Abrazando la monarquía. Es cuando usted no quiere dejar que Dios reine en su corazón. Y usted quiere coger las cosas por usted mismo. Por usted mismo. ¿Qué me tiene que decir el pastor? ¿Qué me tiene que decir? Si yo me mando solo. Ah, sí. Usted está como el pueblo de Israel. Cambiando a Dios por usted mismo. Porque abandonaron la teocracia. Agarraron la monarquía. ¿Y sabe a dónde los llevaron los reyes? ¿Sabe a dónde los llevaron los reyes? A Israel. A 70 años de cautiverio. Terminaron en la dependencia. ¿Y sabe a dónde va a terminar usted con eso? En el mundo esclavo del diablo. Porque el que ya no quiere que Dios lo guíe. Pues que lo guíe el diablo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo no, no, no. Eso no. Yo no creo. Y comienzan a volar patadas y de todo. Entonces usted está cambiando la teocracia por la monarquía. ¿Ve? Y desde el momento en que usted abandona la teocracia por la monarquía. Usted dejó de depender de Dios y pasó a depender de usted mismo. Amén. Los veo serios. Amén, amén. Ve, la, 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 comienza a depender de usted mismo. Y como usted no sabe las cosas bien, pues va a terminar bajo una esclavitud, hermano. Ve, el pueblo de Israel, cuando hizo eso, se dieron cuenta que habían pecado contra Dios. Y le dijeron a Samuel, hemos pecado, pero ya es tarde, ya Dios había decidido dejarlos como ellos querían. Un rey como las demás naciones, malo, lojo y mediocre. Eso era el gusto de ellos, ahí lo tiene. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Los enemigos de Israel se dieron cuenta de eso. Ve, cuando ellos sabían que cuando Dios estaba con Israel, que era el rey de ellos, le tenían horror y espanto. Porque ese pueblo, aunque era pequeño, se enfrentaba a ejércitos inmensos. Pero ellos sabían que ellos no iban a pelear, sino que Dios iba a pelear. Entonces, los enemigos de Israel eran barridos, hermano. Y había terror y espanto de meterse con Israel. Pero cuando se dieron cuenta, ve, cuando se dieron cuenta de que ya Dios no era el rey, dijeron, esto es jamón comido. Y los enemigos de Israel se levantaron contra Israel. Y aquí vemos la escena de los filisteos. ¿Ve? De los filisteos se levantaron contra Israel. Le tendieron cercos, se unieron en un valle. Y los filisteos estaban aliados, ¿ve? Con gigantes. Goliat no era el único gigante. El ejército filisteo tenía varios gigantes. Tan es así que el escudero no podía ser una persona normal. Tenía que ser otro gigante. El escudero de Goliat. Pero Goliat sobrepasaba a todos ellos. Dice que era un paladín, hermano. Un hombre que medía casi cuántos, tres metros, cuántos pies es. ¿Ah? Nueve pies, tres metros, ¿verdad? Por ahí de nueve a casi diez pies. Una textura física impresionante. La malla que él usaba en el pectoral. O sea, la armadura que él usaba. Solo la malla que él usaba ahí pesaba 500 libras. La lanza de él, dice que era como el rollo de un enjuto, enjuyo de tejedor. ¿Ve? Y esos rolillos tenían tres pulgadas de diámetro. Y la punta de la lanza de Goliat pesaba más de 80 libras. Quiere decir que un lanzazo de Goliat le dejaba un hoyo así de entrada y de salida. Amén. Imagínese la espada. Imagínese el escudo. Si Goliat le daba a usted con el escudo así, ¡pam! Quedaba como una calcomanía pegado ahí. O sea, era bien impresionante porque al diablo le gusta impresionar. Entonces, las guerras antes se definían de dos formas. Enfrentando los dos ejércitos en un valle y peleando hasta caer el que tiene que caer. Pero a veces no lo hacían así. Sino que escogían a un soldado más poderoso de uno y del otro lado más poderoso del otro. Y los enfrentaban. Entonces, en medio del valle trazaban una línea. ¿Ve? Trazaban una línea. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, trazaban la línea ahí. Un ejército aquel lado, el otro ejército de este otro lado. Y venían los dos que se iban a enfrentar. Entonces, el que era más astuto y más rápido corría a la línea y la tocaba. Ya el otro no podía poner su pie ahí. Había perdido su línea de batalla porque ya el otro había tomado posesión. Y entonces, el otro ponía su pie en la línea de batalla y comenzaba a pelear ahí sin quitar el pie de ahí. Y tenía, si perdía, caía ahí en la línea de batalla. Y el que perdía, el que moría, el otro ejército se acabó. Decidían eso. Entonces, ellos decidieron, los filisteos decidieron arreglar el asunto por los dos poderosos del ejército. Y entonces, le sacaron a Goliat. Saúl no era pequeño. Dice que sobrepujaba a todos los demás. Y el que más cerca le llegaba, le llegaba a los hombros. Saúl era un hombre alto. Pero, ¿de qué le sirve la estatura si no tiene unción? ¿De qué le sirve la estatura si ese director no tiene unción? Amén. ¿De qué le sirve grados ministeriales, doctorados en superteología, en divinidad? Si no tiene unción, de nada le sirve eso. ¿Ve? De nada le sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Y el diablo sabía que Saúl era un cobarde. Porque el diablo sabe quién es usted. Amén. Y el diablo sabía que Saúl era un cobarde. Así de grande como era, así de grande era su cobardía. Y entonces le sale al encuentro a ese hombre. Y comienza a insultarlo. A insultarlo y a insultarlo y a insultarlo y a insultarlo. Y el hombre comiéndose las uñas. Y decía que si no había hombre en Israel que le hiciera frente. Y comenzó a insultar también a Dios. ¿Ve? Entonces, Isaí tenía dos hijos o tres hijos en el ejército de Israel. Y Dios hizo que Isaí llamara a David y le dijera, mi hijo, venga acá, ¿sí? Vaya al campo de batalla. Llévele esta harina a sus hermanos y esto y aquí. Y llévale al capitán también unos quesos para que no se coma las uñas. Pero aquí está la clave. Ve a ver si sus hermanos están buenos. O sea, si están bien. Y no me vengas solo con el mensaje. Sí, papá, están bien. Tráigame una prenda que diga que están bien. Tráigame una prenda que diga que está bien. Entonces, David se va al campo de batalla, guiado por Dios. Se va y comienza a repartirle las cosas a sus hermanos cuando oye las voces de ese tipo insultando a Israel y a Dios. Porque qué triste, porque usted anda mal, insultan a Dios por su causa. Y después vienen a la iglesia que no lo pongan en disciplina. ¿Qué? A mí conmigo pegaban en madera y en hierro. ¿Por qué razón? Se fue de la iglesia, se fue al mundo. Se dio su revolcada en el mundo. Ahora quiere reconciliarse. Me alegro, me gozo. Pero después se quedaba en la banca como un año. Y le decía, oré a Dios para que me recuerde que usted está en disciplina. ¿Cómo fue? Se fue al mundo y por causa de él hablaron de la iglesia y hablaron de todos los hermanos. Y también ofendieron a Dios. Amén. Y que ahora venga y que solo tres meses de disciplina me pongan. Yo le decía, por frutos. Nunca le dije tiempo. Por frutos. Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es? Si tuvo la osadía de pecar y hacerle daño a la iglesia. ¿Sabe cómo hacían antes? ¿Sabe cómo hacía la iglesia primitiva antes? La persona que se apartaba y se reconciliaba, lo ponían delante de la iglesia a pedirle perdón al Señor y a la iglesia. Y después lo acostaban en el piso. Y la iglesia le pasaba por encima. Y después que se levantaba, el pastorcito le decía, tiene 13 años de disciplina. Ahora la han suavizado por los sentimientos. Amén. Porque Dios a su amigo le metió 13 años de disciplina. O sea, Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, David agarra los quesos y se va. Y llega y reparte todo. Y comienza a oír los gritos del incircunciso ese. Entonces, comienza él a provocar que se corra un chisme. Porque para los chismes hay gente especial. Y comenzó a decir, ¿y qué le van a dar al que mate ese gigante? ¿Y qué le van a dar para el que mate ese gigante? Y le dijeron, le van a dar la hija del rey. Yerno del rey, claro. ¿Y qué le van a dar? Y entonces, el chisme comenzó a correr. Los hermanos de David se enojaron con David. Porque, ¿qué hacía un muchacho de 17 años ahí? Cuando la mayoría de edad era los 30. En el hombre y 25 en la mujer. ¿Ve? Los 30 años. ¿Ve? ¿Y qué hacía un niño de 17 años ahí? Y el chisme corrió, corrió, corrió. Y llegó a los oídos del cobarde. Y le dijo, lo mandaron a traer. Y primero, cuando Saúl lo mio, la primera impresión. Ay, Dios mío, yo creo que me han traído un hombre. Y entonces, David tuvo que decirle, mire. Usted no se asuste por esta apariencia. Porque tu siervo cuida ovejas de papá. Y cuando viene un león a robarme una oveja, yo lo hiero. Y de su hocico le quito la presa. ¿Sabe cuántas libras de presión tiene un león en su hocico? 5,000 libras. Y David le abría a él el hocico. Amén. Y decía, y también cuando viene un oso. Yo lo hiero y le arrebato la presa también. Entonces, Dios había estado preparando a David en secreto allá. Eso es lo bueno con los hombres de Dios. Dios los prepara en secreto. Los prepara en el anonimato. Amén. Allá está aquella oveja recibiendo palos y peleando y defendiéndose sola en el anonimato. Pero cuando esa oveja está preparada, Dios lo llama y lo pone delante de todos. ¡Oh, gloria a Dios! Todos los que hemos sido llamados hemos sido preparados en el anonimato. Es más, yo le caía mal a la iglesia, hermano. Cuando yo llegué a la iglesia no me cantaron, ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Y ese qué? ¡Terrible! Y el diablo diciéndome, esos son sus hermanos. Y le decía yo al diablo, y yo, ¿qué le importa a Satanás? Yo no vine por ellos, esta es la casa de Dios. Yo vine a adorar a Dios. ¡Glorias sean dadas a Dios! Y comencé a sufrir persecuciones y luchas y grandes cosas terribles, hermano. Pero comencé a someterme a Dios y a aguantar lo que sea. Y yo le dije, Dios no me salvó para yo irme al mundo. Dios me salvó para que yo me quede aquí para toda mi vida y aquí me voy a quedar. Y el enemigo me acechaba y me acechaba y yo peleando con él. Y decía, yo le decía al pastor, ¿pero por qué eso? Y me decía, soporta. ¡Qué bueno, soporta! Ni siquiera me decía, yo voy a orar por usted. ¡Soporta! ¡Soporta! Y a veces yo llegaba ya con el agua al cuello. Pastor, ahí me dice, no sea tan cobarde, hombre. ¡Párese, hombre! Esos eran los alientos que me daba mi pastor. ¡No sea flojo, párate! Y yo decía, como no es él, soy yo. Solo el que va montado en la mula, ¿sabe cómo va? Amén. Y el pastor en eso. ¿Por qué? Porque Dios toma a sus personas, a sus hombres, a sus mujeres y los prepara en secreto. Nadie se da cuenta que lo está preparando. Pero allí, lo está preparando en secreto, está peleando con potestades, con principados, contra todas esas cosas. Lo está afilando, lo está peleando contra el diablo. Y aquella persona comienza a someterse a Dios y a pelearle y hacerle frente al diablo. Que llega el momento en que le pierde el miedo. Porque se le vuelve común. Y eso fue lo que David le perdió miedo a los leones. Le perdió miedo a los osos. Le perdió miedo a las fieras. Porque allí en el desierto, donde nadie lo veía, él estaba peleando. Pero ese era un training que Dios le estaba dando. Y por eso le dijo a Saúl. Fue ese león o fue ese oso. Ese incircunciso es uno igual que ellos. Porque un oso puede tener hasta 12 pies de alto. Y pesan hasta 400 y 500 kilos. Casi como 900 libras. Amén. Y un zarpazo de lo parte a uno. Amén. Eso no es cosa fácil. Y no estoy hablando de los osos degenerados de esta época. Estoy hablando de los osos de aquellos tiempos. Que eran más grandes. Y él le dice, es incircunciso, es uno igual que ellos. Entonces vinieron a ponerle la armadura de Saúl. Y se quedó. Y le dijo, no, 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 quíteme en esto. Porque yo nunca he practicado esto. La armadura de la desobediencia. La armadura de la armadura de la arrogancia. La armadura de la altivez. Quíteme en esto porque yo nunca he jugado con eso. Le dice, pero va a ir con ese palo, sí. Y con piedras también. ¿Quiere espada? No, 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 no. Le lanza. No, 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 no. No le tiene miedo. Deja de hablar, me voy para allá. Y cuando el gigante lo vio, lo menos creció. Y le digo, acaso yo soy perro. Para que venga a mí con palos y piedras. Hoy las aves del campo comerán tus carnes. Qué seguridad. Y la línea de batalla puesta ahí. Volvía allá y él aquí. Y le dice, David, tú vienes a mí con todas las armas del mundo y del diablo. Con espada, lanza y jabalina. Tu seguridad está apoyada ahí. Pero yo no vengo asegurado con las piedras ni con el palo. Yo vengo contra ti. En el nombre. En el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jehová de los ejércitos. El cual tú has provocado a ira. En el nombre. Le di una administración y los demonios le dijeron a Goliat nos vemos en el infierno. Y dice la escritura que David corrió y tomó posesión de la línea de batalla. Le cogió tarde al gigante. Qué vergüenza. Primera vergüenza. Un soldado hecho y derecho formado. Alabado sea el nombre del Señor. Perdió la línea de batalla ante un pastorcito que no era soldado. Pero de Dios sí. Amén. Dios. Gloria a Dios. Y el gigante se venía avanzando. Y comenzó David a agitar su mano. Una cosa y les voy a decir. Cuando David promulgó que él venía en contra del gigante. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese brazo ya no era el brazo de él. Era el brazo de Jehová que se venía agitando hermano Henry. Ese brazo que se movía ya no era el brazo de David. Sino el brazo de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. El brazo de Jehová se venía moviendo en David. Cuando usted emprende una lucha en el nombre del Señor. No se va a mover su brazo. Sino el brazo de Dios en usted. Y cuando el brazo de Dios se mueve. Van a suceder milagros. Van a suceder cosas terribles. Oh gloria a Dios. Deja hermano. Deja hermana. Que el brazo de Jehová se mueva en su vida. Para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir. Para que ocurran las cosas que dice la Biblia. Ah si. Si. Yo un día estaba en Panamá para hacer una campaña. Y le decía Dios usted va a sanar los enfermos. Dios usted va a hacer esto. Usted va a hacer aquí. Usted va a convertir la gente. Usted va aquí. Y usted va allá. Y me dice Dios. Hey espérese. Y quien es el señor. Le digo usted. Ah pues porque no me dice que usted debe de hacer. Para yo hacer lo que usted quiere. Y le dije ahora si señor. Que quieres que haga. Que quieres que haga. Haz así. Así. Entonces. Cuando usted comienza a caminar bajo esa obediencia. Y va avanzando. El diablo ve el brazo de Jehová en usted. Donde se está. Moviendo. Y entonces. Se sabe que van a suceder. Cosas. Hermanos. Deje que el brazo de Dios se mueva. En su vida. No sea flojo. Párate. Enfréntate al gigante. Que lo asusta. Que el diablo es pura bulla. Pura impresión. Pura impresión. Haga que el brazo de Dios se mueva. Y que en su familia digan. Ah. Dios se mueve en él o en ella. Deje que Dios se mueva en ti. Gloria a Dios. Ay no será. No será. El brazo de Jehová moviéndose en David. Ve. Y aquel brazo se movía. Y le decía al gigante. Céntrate aquí. Céntrate. Un poquito. Un poquito más para acá. Más. Y Dios le acomodó al gigante. Y. BAM. Y salió eso. Más fuerte que el disparo de una AK-47. Porque para romper el hueso es. Es la parte más dura de la cabeza. El hueso frontal. Los médicos tienen que volar la sierra. Cuando tienen que operarlo. Porque es bien duro. Y para que la piedra. Perforara el hueso frontal. Eso era un cañonazo hermano. Eso era un cañonazo. BOOM. Y se vino al piso. Y cayó al frente del muchacho. Ahora bien. ¿Por qué David le hizo frente al gigante? Por la encomienda que le dio el padre. No me venga aquí con cuentos. Tráigame prenda de que ellos. Están bien. Él no podía irse así como estaban. Y decirle a papá. No están bien. Porque era mentira. El gigante los tenía acorralados. Alabados en nombre del Señor. David. No tenía necesidad. De cortarle la cabeza al gigante. ¿Por qué razón? Porque ya estaba muerto. Pero él necesitaba llevar esa prenda. Que su padre le pidió. Y le cortó la cabeza. Y llegó donde Saúl con la cabeza del gigante. Y le dijo aquí está. Pero no se la voy a dejar. Porque tengo que llevársela a mi papá. Para que él vea que ahora sí están buenos. Porque el enemigo de Israel está caído. Y cuando él llegó donde el papá le sacó la cabeza. Y le dice ahora sí están bien. Aquí está la prenda que usted necesitaba. ¡Ay Señor! Voy a hablar de Jesucristo. ¡Aleluya! 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 ¡Y caba, shakanda! ¡Oh gloria a Dios! Voy a hablar de Jesucristo. Vino a este mundo como un ser humano. Pero tenía la misma encomienda. Lleva estos dones a ellos. Llévalos. ¡Mire que estén bien! Y no me venga a decir que están bien. Tráigame prenda de que ellos quedaron bien. ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! Mucha gente comienza a hacer conjeturas. ¿Por qué Jesús? Hubo un tiempo que no se sabía de él nada. Entonces comienzan a decir que fue a estudiar a Egipcio. A los egipcios que fue a estudiar allá. Y el abra cadabra. Patas de cabra. Y puras conjeturas. La Biblia es bien clara. Dice que Jesús permaneció sujeto a sus padres. Porque aunque tuviera 25 años. Tenía que estar sujeto a sus padres. Porque la mayoría de edad era a los 30. No podía manifestarse en público. Hasta los 30 años le daban el ID. Y si un hijo que tuviera 28 años se descarrilaba. Los padres. Eso es lo que me gusta a mí de Dios. Estoy seguro que esta gente que defiende a delincuentes. Y que defiende a los niños malcriados. Hubieran demandado a Dios. Porque cuando un hijo era desobediente. Malcriado. Borracho. Los padres tenían que llevarlo. Ante las autoridades del pueblo. Y decir. Este es nuestro hijo. Es borracho y comilón. Y desobediente. Entonces cuando los padres hablaban eso. Le decían al muchacho. Usted es así. Ah. Está bueno. Lo llevaban a la puerta de la casa. Y ahí lo mataban a pedradas. O si no. Lo llevaban a la plaza pública. Y lo colgaban de un madero. Y escrito estaba. Maldito. El que fuere colgado. En un madero. Ya. Me parece bueno. A mí me gusta esa medida. Porque en estas horas faltarían piedras. Para apedrear un montón de malcriados. Si se haría eso hermanos. Habrían hijos diferentes. Usted no se sienta mal muchacho. Pero es la verdad. Amén. Y Jesús permaneció sujeto. En el anonimato. ¿Qué estaba pasando con Jesús en el anonimato? Lo estaban preparando. Corra. Salte. Lo estaban preparando. En secreto. Porque aunque él era Dios. 100% era hombre. Y no iba a actuar como Dios. Iba a actuar como hombre. Amén. Y entonces tenía que ser preparado. En el anonimato. En la palabra. Y en muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y en padecimiento. Porque el libro de Hebreos dice. Por lo que padeció. Aprendió la obediencia. Amén. Tuvo que sufrir tentaciones. La Biblia dice que fue tentado en todo. Usted no me venga con cuentos a decirle al Señor. Ay Señor. Usted no sabe lo que es ser tentado por una mujer. Hasta ungida se las mandó el diablo. O sea de que Jesús estaba siendo preparado en el anonimato. En el secreto. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que se cumpliera el tiempo de su manifestación. Cuando fuera aprobado por Dios. Que dio la talla en la preparación. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo. Procura delante de Dios. Presentarse. Como obrero. Y que no tenga de que avergonzarse. Que en las pruebas era un gran llorón. Que en las pruebas ponía una cara de yo no fui. Para que todo el mundo viera que andaba en pruebas. Aquí en la iglesia nadie tiene que saber que usted está siendo probado. Aguántesela. Por eso es que Dios no los llama al ministerio. Porque fíjese. Si siendo oveja ya está así. Ahora siendo pastor. O evangelista. O lo que Dios haya de seguir con usted. Que el diablo va a remeter con más ganas. Amén. Se muere. Y entonces. Jesús fue preparado. Porque él vino. Dijo. Cuando él se manifestó. Ya al mundo. Manifestó el grito de guerra. Yo no he venido. Dijo. Para abrogar la ley. Sino para cumplirla. Pero he venido. Para deshacerle. Las obras. Al diablo. He venido. He venido para deshacerle las obras. Al diablo. Porque el enemigo de Dios. Estaba cual Goliat. Insultando. Al ser humano. Y por eso la Biblia dice. Busqué. Entre los hombres. Quién. Hiciera vallado. Y no lo hallé. Amén. Porque todos estaban como. Como los avestruces. Con la cabeza metida. Entre la arena y el león. Comiéndoselo por fuera. El diablo tenía a la humanidad. Bajo sus rigores. Insultaba a Dios. A través de la humanidad. Y comenzó a hacer eso. Pero cuando Dios le dijo a Jesús. Vaya. Y tráigame prenda. De que están bien. Jesús fue preparado. En el anonimato. Cuando se manifestó. Lo primero que manifestó. Fue eso. Y segundo. En la práctica. El brazo. De Dios. Comenzó a manifestarse. En él. Porque. Porque los demonios. Tenían que dejar los cuerpos. De la gente. Los endemoniados. Y los demonios. Gritaban. Que tienes tú. Con nosotros. Hijo del Dios. Altísimo. Te rogamos. En el nombre. Del Dios viviente. Que no. No nos atormentes. Porque la presencia de él. Era un tormento. A quien tiene usted. En el corazón. A ver. Dígame. Lo duro. A quien tiene. En el corazón. Y porque usted. Se atormentado. Por el diablo. Se supone. Que usted debe ser. El tormento de él. Por la presencia. De Dios. En su vida. No es cierto. El diablo. Viaja en ríos. Está ungido. Y no que un hermano. Que el diablo. Me atormente hermano. Le digo. Que tristeza. Ya está cerca del infierno. Y me dijo uno. Y ese es el aliento. Que me da. Sí le digo. Porque en Cristo. Nosotros somos. El tormento. Del diablo. Amén. Sí señor. Gritaban los demonios. No nos mandes al abismo. De esto. Y el otro. Y de acá. Y los demonios. Pidiendo misericordia. Al señor. Porque ellos. Miraban el brazo. De Dios. Movéndose en Jesús. Amén. Y la muerte. Diciéndole al diablo. Ja ja. Lo tienen horrible. Está feo. Pero un día. Venía un entierro. De una viuda. Con su único hijo. Y la muerte. Venía alegre. Y gozosa. Porque el diablo. Y la muerte. Son socios. Y entonces. La muerte. Venía gozosa. De ver. Atormentada. La madre. De ese muchacho. El sufrimiento. El dolor. Y venía. La caravana. Del dolor. Venían. Para llevar a sepultar. Pero al otro lado. Venía la caravana. Del gozo. Y estoy seguro. Que cuando la muerte. Vio a Jesús. Dijo. Problemas. Y pasó. Por donde estaba. La mujer. Y le dijo. No llores. No llores. Tranquila. No llores. No llores. Y se fue. Y dice la escritura. Que tocó. El péretro. Lo tocó. ¿Verdad? Porque lo tocó. Porque no esperó. Que lo bajaran. Porque lo traían. En hombros. Dice que él tocó. El péretro. Porque lo tocó. ¿Sabe qué le estaba haciendo. Con eso. Con tocar el péretro. Le estaba diciendo. A la muerte. Bájate de ahí. Muerte. Bájate de ahí. Bájate. Bájate de ahí. Muerte. Y la muerte dice. No hay problema. Me bajo. Está bien. Porque cuando pusieron. El péretro abajo. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús? Ven muchachos. Levántate. Porque ya la muerte. Se había ido. Era levantarlo. Nada más. Alabado sea el nombre. Señor. Y la muerte dijo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Le voy a matar. Su mejor amigo. Se lo voy a matar. Y mató a Lázaro. Las hermanas lloraron. Y le dijeron. Si usted hubiera estado aquí. Mi hermano no hubiera muerto. Bien decían. Pero Jesús dio una declaración ahí. Y fue una declaración. Contra la muerte. El que cree en mí. Yo soy. La resurrección. Y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Yo soy. Yo soy la resurrección. Y la vida. Llévenme. En donde lo enterraron. Y ya lo llevaron. Quiten la piedra. Y las hermanas. Que lo querían mucho. Dijeron. Lléven ya. Quítenlo. Antiguamente. Los envolvían en mantas. Bien envueltos. Y le metían como 100 libras de mirra. En el cuerpo. Y lo volvían en mantas. Si no se moría. Si había muerto de un ataque cardíaco. Pues se terminaba de morir. Porque la mirra en esa cantidad mataba. ¿Ve? Y entonces lo envolvieron. Y lo ataron de pies. Y de mano. ¿Ve? Como una momia. Pero acabo así. Quiten la piedra. Y dice la Biblia. Que Jesús. Clamó. A gran. Voz. Lázaro. Ven. Fuera. ¿Por qué clamó a gran voz? Para traspasarle los linderos. A la muerte. Y desde esa vez. Quedó la muerte sorda. Por eso no oye la súplica de nadie. Que no me lleves. ¡Ah! Que no me lleves. ¡Ah! Que te doy esto. ¡Ah! Ahora. Si Lázaro estaba atado de pies y de manos. ¿Quién sacó a Lázaro del sepulcro? ¿Quién lo sacó? Fue humillada la muerte. La muerte tuvo que coger al amigo del Señor. Alzarlo. Lázaro lo llaman. Venga. Y le dijo seguro al Señor. ¡Aquí está! ¡No grite! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Comenzaron a tener problemas la muerte y el diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el brazo de Dios se estaba manifestando en su hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Que tengan problemas el diablo y la muerte con usted. Cuando lo vean que lo va a usar Dios. Ve. Y entonces. Esto es lo lindo. Ya voy a terminar. Ve. Entonces. Venía un momento del enfrentamiento. Usted ha visto que el apóstol Pedro menciona al enemigo de Dios como el león rugiente. Porque en Apocalipsis llaman a Jesús al león de la tribu de Judá. Amén. En la vida real, natural de los leones existe el león rugiente. O sea, es un león sin comarca, sin familia. Es un león solitario. El oficio de ese león solitario es buscar a los leones que tienen comarca. O sea, un territorio. Y matarlo para desbaratar la familia. Eso es lo que hace. Por eso usted ve que el león alfa, que llaman en términos biológicos. El león líder. Él no caza. Muy raras veces. Pero es un león bien desarrollado. Las leonas cazan por él. Y no comen nada hasta que él coma. Ve. Él no come nada hasta que él. Ellas no comen nada hasta que él coma. Y cuando él se hartó, da media vuelta y se va. Y por eso es que es un león. Bien fuerte. Pero cuando el rugido del león rugiente se oye, las damas agarran y se encierran a todos los cachorros y se encierran en un círculo y le dicen al león. Bueno, papá, para eso le damos de comer. Vaya. Y ellos están esperando, las leonas están esperando oír el rugido de victoria. Y cuando el león vence al león rugiente pone sus dos patas delanteras encima y comienza a rugir y a dar gritos de victoria porque el león rugiente quedó bajo sus. Venía el día porque el león rugiente nos tenía todos espantados y asustados. Pero apareció el león ve con comarca de la tribu de Judá. Y esa, 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 digámosle así, esa procesión del Cristo cargando la cruz le venía anunciando la pelea final allá arriba en el monte de la calavera. Pero me gusta algo lo que pasó en el camino ese. Dice que Jesús llevaba la cruz y ya no tenía fuerzas. Entonces agarraron a un llamado Simón Sirene en el, en San Marcos dice que era padre de Alejandro, Alejandro y Rufo. Nunca la Biblia menciona las cosas por mencionarlas. Amén. Y agarraron, venía del campo Simón Sirene y lo agarraron a usted este hermoso varón hombre y lo obligaron, no le preguntaron si querían a llevar la cruz de Jesús. La cruz, la cruz en que mataron, todo fue debidamente escogido, hermano. La cruz que cogieron para matar a Jesús era una cruz compuesta. O sea, el vertical lo dejaban en el lugar donde iba a ser crucificada la persona y el horizontal se lo cargaban a manera de yugo encima. ¿Ve? Entonces le ataban la mano aquí, le ataban la mano aquí y él iba llevando el yugo de la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús estaba llevando el yugo suyo y mío. Amén. Yugo de pecado. Pero me gusta esta intervención como un paréntesis, le quitan la cruz a Jesús y dice que se la ponen a Simón Sirene. Ya ese palo horizontal ya estaba mojado con la sangre. Y Simón se lo echó encima. Pero me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque dice que Jesús iba delante de él. Simón estaba llevando el yugo, pero Jesús iba delante de él. Porque antes de Jesús muchos llevaron el yugo y los crucificaron. Y murieron porque la paga del pecado es muerte. Pero delante de Simón Sirene iba la dádiva de Dios. Mal la dádiva de Dios es. Qué bueno. Y Simón Sirene iba y él sabía, él sabía que ese yugo no era de él, no de ese. Él sabía que él no iba a morir, que el que iba a morir era ese. Y es el primer pecador, el primer pecador que lleva su yugo al monte de la calavera. Es el primer pecador que llegó al monte de la calavera con su yugo y cuando llegó lo desataron. Y le dijeron usted no va a morir, ese es el que va a morir por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Primero que lleva el yugo y sale vivo. ¿Usted me está entendiendo? Porque no se goza. Que Jesús llevó su yugo. Y que si usted muere en pecado por su gusto. Porque ya Dios lo llevó, ya el Señor lo llevó. Amén. Mano Henry lo llevó. Y cuando llegó Simón Sirene al monte Calvario le dijeron no, usted no va a morir. Ta, ta, lo desataron el yugo y se lo pusieron al que iba a morir en lugar de Simón Sirene. Amén. Simón Sirene, otra. Le quitaron el yugo de encima. Pero como ese yugo ya iba mojado con la sangre. Fue cubierto, fue manchado con la sangre. Llevó y dejó su yugo. Pero Simón bajó del monte Calvario convertido al Señor. Porque después el apóstol Pablo en una salutación dice, saludadme a Alejandro y a Rufo y a su madre, madre mía también. ¿Hace mención de la familia de quien? De Simón Sirene. Oh, qué privilegio más grande. Llevó su yugo y salió libre y convertido. Porque el que deja su yugo en el monte Calvario le quitan sus ataduras. Sale libre, sale salvo. Y crees tú y tu familia serás salva. Yo creo que Simón Sirene no volvió a lavar las ropas manchadas con la sangre del Cordero Inmaculado. Estaba Jesús en la línea de batalla. El león de la tribu de Judá se estaba enfrentando al león rugiente que quería destruir la familia de Dios que es usted y soy yo. Y que usted en esta noche puede ser familia de Dios a mí. Amén. Estaban enfrentándose. Era una pelea a muerte. Todos nosotros estábamos en suspenso por aquí, de lejos. Por eso es que no había nadie en la cruz. Estaba solo. Porque el problema era de él con el diablo. Y todo el mundo en suspenso esperando que oír el grito de victoria. El rugido de victoria. Y ahí pelearon en el monte de la calavera. Los dos leones fieramente, alabado sea el nombre del Señor. Corre mi mente y me parece ver ese león de la tribu de Judá parado de sus pies. Taca, 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 mordiendo al león rugiente. Y tirándolo hasta que lo apretó con sus pies, conforme a la escritura dice. Y dice la Biblia, lo exhibió pública. Pero déjeme terminar. Oiga, oígame pastor. Se oyó desde lo alto de la cruz el grito de victoria. Se oyó el grito de victoria. Consumado es, consumado es, consumado es, rugía el león de la tribu de Judá. Consumado es, es hasta que narreque Shakamasa. Consumado es, consumado es, el grito de victoria. El grito de seguridad que nuestro adversario estaba bajo los pies del león de la tribu de Judá. Muerto, matado, aplastado en los pies del león de la tribu de Judá. ¿Por qué yo les digo que el diablo estaba muerto? Porque el diablo está muerto en su pecado. No es que dejó de existir, pero él no tiene vida. Vida somos, tenemos los que hemos sido redimidos con la sangre del cordero. Porque la Biblia dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Usted puede existir y estar muerto como usted está hoy sin Cristo. Ven, pero ahí no se acabó la cosa. Ven, resucitó. Él tenía que subir al cielo, ¿cierto? Para llevar la prenda. Amén. Y no le iba a llevar la cabeza del diablo, ¿qué se va a hacer con esa bestia ahí? Sino que subió con el tazón de la sangre. Me imagino la entrada de mi Señor. Voy. Eso tuvo que haber sido algarabía en los cielos. Los ángeles gritando y gritando por el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario y por la redención suya y nuestra. Porque Dios expuso su grandeza por salvarlo a usted, ¿me entiende? Dios expuso su trono, Dios expuso los cielos por usted. Ahora, ¿qué usted le está pidiendo más a Dios? Ya Él lo dio todo. Subió con su tazón. Y para que pudiera entrar, oígame bien, y para que pudiera entrar al santuario donde estaba el arca, ahí no podía entrar cualquiera, era el sumo sacerdote. Y cuando Jesús subió y llevó, y llevaba la sangre para poder entrar, dice, el libro de Hebreo, dice, que Dios lo nombró, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús no se nombró, lo nombraron. Sumo sacerdote para que completara el tiempo de la expiación y llevó esa sangre, entró en el lugar santísimo, en el santuario de Dios y puso la sangre y le dijo, aquí está la prenda que usted me pidió. Ahora sí están bien todos allá en la tierra. Si usted no se alegra, puede convertirse hoy. La sangre de Cristo tiene poder. En la prenda que Jesús dejó. Y cuando nosotros intercedemos ante Dios por la salvación y le pedimos a Dios que salve las almas, le estamos diciendo, acuérdate de esa sangre que está ahí. Porque por la sangre de Cristo nosotros hemos sido limpiados de todo pecado. Por eso dice Jeremías, aunque amontone jabón sobre tu cabeza y le guía sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado estará siempre delante de Dios. No es con Dios, no es con los medios humanos, no es con la religión, es con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aba, shakatarra, abazoja. Dígalo con gozo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso el enemigo de Dios atenta en contra de los cultos de oración, porque cuando usted clama delante de Dios, yo estuve en una campaña y nadie se entregaba al Señor. Y me tiré de rodillas y le dije, Señor, con respeto me dirijo a ti, mi Padre Santísimo. Yo quiero decirte, porque yo lo vi en la palabra, le dije, que cuando Caín mató a Abel, usted descendió a hacer justicia por la sangre de Abel que se derramó por tierra. Le digo, ¿cuánto más no harás justicia por la sangre de mi Señor que se derramó en la cruz del Calvario? Le digo, no fue en vano, y yo vengo a pedirte por esa sangre que me des un ramillete de almas en esta noche. Por esa sangre que se entregaron más de 40 personas, poder en su nombre, poder en su sangre. Hay poder. Dígalo, hay poder en la sangre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, no lo diga como con hambre, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, estoy alegre, estoy alegre, oh gloria a Dios. El grito de victoria se oyó en la cruz del Calvario. Sube al cielo y lo nombran sumo sacerdote y entra hasta el santuario de Dios y pone la sangre y le dice, están bien, aquí está la evidencia. Entonces, Dios le dice, está bien, correcto, ahí está eso. Ahora yo le paso toda la autoridad que yo tenía sobre las almas, se la paso a usted. Ahora todas las almas son tuyas. Le dio autoridad. Y él dijo, toda autoridad, potestad, me ha sido dado en los cielos. El Padre le dijo, le delego toda la autoridad que yo tenía, se la delego a ti, hijo mío. Tómala. Hasta que se complete el plan de redención. ¿Cómo se va a completar? Con el levantamiento de la iglesia al Cordero. Con los juicios de la gran tribulación. ¿Cómo se va a completar? Completando el milenio, se termina el milenio y todo. Y sube al cielo y entonces sube con su novia, alabado sea el nombre del Señor, que va a ser su esposa de una vez. Sube con su esposa y le dice al Padre, tome toda la autoridad, se la regreso porque yo me voy con la mía. Ahí va a estar usted, hermano. Si usted es fiel y soporta, ahí va a estar usted. Ahí va a estar usted. Usted va a ver el día en que le van a meter su patadón al diablo y lo van a tirar en el lago de fuego. Ahí va a estar, ahí va a estar. Ahí va a estar, ahí va a estar. Ahí va a estar usted. Oiganme, se me metió un espíritu de cantar con la guitarra. Rápido los músicos, pero se me mueven como pólvora. ¡Corran! Vamos a cantar un coro. Pero no me lo cante como con tortuga, con artritis, hermano. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Gracias!